Bueno, dicen que no hay dos sin tres Bueno, mirad, hoy vamos a hacer manitas de cerdo Manitas de cerdo en salsa Entonces, bueno, para ello, mirad Tengo aquí agua que he puesto a hervir Para ir adelantando tiempo Y las vamos a ir echando Esta receta la hice yo Una semana antes de Navidad Pero le puse un villancico Por lo visto tenía de esto de copyright Y lo he tenido que retirar Y bueno, pues, como digo, no hay mal que por bien no venga Se hacen de nuevo y ya está Y bueno, también deciros que si aún no habéis suscrito a mi canal Que por favor que lo hagáis, que es completamente gratis Y si le damos a la campanita Pues ya no viene Papá Noel Pero bueno, viene por ahí el día enamorado Oye, nunca se sabe Bueno, pues si le dais la campanita Pues YouTube os avisa cada vez que haya un vídeo nuevo Dicho esto, vamos a dejar que arranque a hervir Y a ir retirando las impurezas Bueno, esto parece que ha arrancado el vi Mira, le vamos a ir retirando Con una espumadera se retira súper bien Hierva ahí un poco Unos diez minutillos o así Y volver Bueno Una vez que le hemos retirado ya la mayor parte Mirad la cantidad de espuma que ha salido Yo creo que está bastante bien Vamos a ir retirando las patas de aquí Bueno Bueno, vamos a retirar esto de aquí Que ya no lo necesitamos Y ahora vamos a poner El agua donde se van a seguir cociendo y cocinando Para que se vayan calentando Mientras tanto Yo voy a Hacerle la depilación a todas estas patitas Que vayan bonitas Tanto en verano como en invierno Listo Depilación hecha Mirad Se han quedado divinas Aunque estas no venían muy Como vienen otras que parecen un homo sapien de estos Llenos de pelo, ¿no? Estas venían bastante limpias Pero con todas y con esas Le he hecho la depilación Podéis probar con un cuchillo Con un cuchillo si no os sale bien Esta no falla Estas se quedan Vamos Limpias, limpias Bueno Bueno, mirad La hemos cubierto bien de agua Y ahora las vamos a dejar ahí aparcar Porque nos vamos a otro sitio Le vamos a echar lo primero Cuatro cucharadas de aceite Aquí a la sartén Bien Cuatro cucharadas soperas por aquí Mira, aquí tengo dos cebollas Que las vamos Tengo dos porque eran medianas Y pequeñas Entonces hace como una gordoncha Entonces estas las vamos a rallar Tengo tomate Tengo ajo Las cantidades las pongo luego al principio Y en la cajita de descripción También Tengo tres guindillas Tengo comino Laurel Romero Pimentón Puede ser dulce o picante Como más os guste Pimienta Tomillo La guindilleta No sé si la he dicho Pero bueno Un vasito de vino Sal Y ya está Yo creo que vamos bien Tenemos la cebolla medio hacer Le vamos a echar los ajos con los cominos El comino Me gusta echarlo porque es muy digestivo Y así Pues Nos sienta todo de maravilla Vamos a echarle el bajito Con sus cominos Vamos a echar el comino para picarlo junto con el ajo Un poquito de sal Para que no nos salten los ajos Y a machacar Tenemos la cebolla medio hacer Le vamos a echar los ajos con los cominos El comino Me gusta echarlo porque es muy digestivo Y así Pues Nos sienta todo de maravilla Vamos a echarle el bajito Con sus cominos Bueno Ahora le vamos a añadir El tomate Que van a ser Tres cucharadas soperas Tomate triturado Natural Como la vida misma Bien Ahora que tenemos esto Pues le vamos a echar El pimentón Aquí una cucharadita sopera De pimentón Le vamos a dar aquí un par de vueltas Para que no se nos queme Lo vamos a retirar Perdón Si os tapo Un momentito Vamos a pasar la olla Mira Le vamos a echar el vino aquí mismo Y así también paramos La cocción del pimentón Y se la vamos a echar Aquí a la olla Bien Una cosa retirada por ahí Ahora vamos Con la aromática Dos hojitas de laurel Un ramillete bueno de tomillo Que esto hace que las patas No salgan de pata negra Una cucharadita de postre De pimienta Las tres guindillas Como siempre A quien le toque premio No puede ser Y bueno El romero Vamos a desmenuzarlo Aquí un poquito Y le vamos a echar La sal Como siempre Al gusto Ya no le voy a echar más Porque Antes le hemos echado A los ajos Mira Yo lo voy a hacer En la olla express Pero En la olla express Lo voy a tener Una vez que empiece el pito A dar vueltas Lo voy a tener Una hora El pito este Lo voy a tener Dando vueltas Si lo hacéis En una olla normal Que perfectamente Se puede hacer En una olla normal Entonces Una vez que arranquen a hervir Ahí le quitáis fuego Y ahí a fuego lento Pues por lo menos Un par de horas Hasta que las pinchéis Y veáis Que se deshacen en la boca Porque esto no es grasa Esto es gelatina Pura y dura Y divina De pita ya Vamos A presentar esto Como Dios manda Mira Veniros para acá Porque vamos Esto está Bueno Del 1 al 10 Un 20 por lo menos Mira Aquí Pura gelatina Esto se coge La barra de pan Y no se acaba Empezamos Y no acabamos Bueno familia Aquí tenéis ¿Qué le falta a esto? Pues la bandera Bueno Espero que os guste Que la hagáis Y hasta el próximo día Chao